Hola a todos y todas, soy OstebotaReview. En este caso es del tomo número 17 de Blue Exorcist de Kazuekato, que ha salido hace poco de Norma Editorial. Os leo como siempre la sinopsis y os doy mi opinión. A instancias de Mephisto, Rin y Yukio se dirigen a Omori para buscar a Shura, de la que se ha perdido el rastro. Siguiendo sus pasos, los dos hermanos llegan a un pueblo recóndito entre las montañas, a orillas de un lago. En él, a Shura le acecha un peligro que sobrepasa con creces todo lo que habían imaginado. Bueno, yo estaba deseando que saliera de este tomo, ya que es una saga que estoy siguiendo. Los dibujos están genial realizados, por lo menos a mi modo de ver, ya no soy experta, pero podéis ver ahí como están de genial hechos. En este tomo por fin vemos a los dos hermanos que se unen para intentar vencer a un mal. Y por fin lo hacen sin ponerse el uno en contra del otro. También conocemos más cosas del pasado de Shura. Vemos cómo ha llegado a ser como es ella y por qué la acecha ese mal. Y es un manga que recomiendo totalmente toda la saga, pero como siempre os digo, empezar desde el principio. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribís a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias por ver el video!